Hola que tal, bienvenidos a este video, les saluda Eduardo para MotorRacks.com y el día de hoy vamos a hacer una reseña de unas rodilleras de la marca Scoico que me acabo de comprar, esto para protegerme de las rodillas sin necesidad de tener que estar llevando pantalón especial a cualquier lado donde yo voy recuerden que yo uso mi moto como un transporte diario y por ejemplo en la oficina será algo incómodo traer pantalones ya sea jeans con protecciones o pantalones completos de motociclista siempre puestos, entonces por eso las rodilleras muy bien, vamos a hacer el unboxing, yo estas rodilleras las compré en Amazon entonces digo esto no es obviamente un video patrocinado llegan en esta caja, la normal de Amazon vamos a ver como están empacadas en si las rodilleras ok creo que mandaron, no, no, si esta bien pensé que por un momento pensé que me habían mandado el color equivocado pero esta bien se ven muy bien vean como vienen en este estuche esta muy padre y bueno, el mismo estuche me va a servir para guardarlas una vez que llegue por ejemplo a la oficina las meto en su estuche y las dejo ahí en la moto o bien si es un lugar que no es muy seguro por ejemplo un estacionamiento en un centro comercial pues las puedes llevar colgadas trae también la marca Scoico el modelo K12 también acá algo de información en la parte de atrás como que el mismo estuche es el manual de como usarlas vamos a abrirlas trae un cierre aquí están muy bonitas me gusta mucho el concepto como ven aquí en la parte de enfrente trae en la parte de la rodilla trae como acrílico es un acrílico transparente duro y al fondo pues se ven los gráficos de las mismas protecciones de la rodillera voy a tratar de desengancharla no se como trae muy buenos broches ahorita se los muestro ok voy a mostrar nada más una el plástico esta ligero esta delgado pero se siente resistente el de la rodilla si es mas duro mas grueso hasta suena diferente ok entonces te va a proteger bien la rodilla la movilidad de la articulación se siente muy bien trae también en las orillas acolchado lo cual está muy bien que tenga este acolchamiento en si la capa de digamos de acolchamiento por ejemplo aquí le voy a quitar esta parte es delgada entonces probablemente si te caes y te das un golpe no te va a pasar nada pero si vas a sentir el madrazo o decir te podría salir un moretón pero la rodilla no creo que le pase nada y bueno como ves se desprenden trae unos broches para desprenderse entonces está bien eso porque luego los las puedes lavar voy a volverlo a colocar para ver que tan fácil es volverlo a poner y si no se zafa esta venía zafada entonces esperemos que venga en buen estado si no voy a tener que regresarlas una ventaja de pedirlas por amazon es que no te la hacen de emoción para devolver los productos si tienes una buena reputación en el sitio aquí ya se fijó si tienes una buena reputación en el sitio los puedes devolver y inmediatamente que les llega te regresan el dinero los broches como te digo me gustaron mucho porque no es el típico velcro que va perdiendo sus digamos capacidades para 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 pegar sino que trae una hendidura ahorita se los voy a tratar de mostrar más de cerca y acá trae un broche el cual puedes tú nada más hacer esto pegarlo hacia el agujero y después estirar hacia atrás y ya está abrochado ahorita les muestro mejor y además trae esta cinta de ajuste que pues tú los puedes hacer más ajustado o más flojo como tú quieras es un broche normal las cintas también traen gráficos de Scoico está muy padre esta se me hace que son mejores para por ejemplo gente que maneja motos deportivas que casi siempre son más llamativas sin embargo pues a mí me gustaron ok voy a tratar de ponerme una se las se las muestro mejor voy a ver qué tan fácil es abrochar es facilísimo por este broche me encantó pues me da muy buena libertad de movimiento se sienten bastante cómodas estoy golpeándolas a ver si qué tan duro siento el golpe pero realmente no no se siente puedo doblar con total libertad la rodilla y bueno términos generales muy buena rodillera no quiero dejar pasar esta reseña sin haber probado estas rodilleras en el mundo real y bueno básicamente me fui a hacer una rodada de más o menos una hora lo cual creo es suficiente para probar cómo se sienten las rodilleras el primer detalle es que para cuando llegué a mi primer parada ya traía de nuevo zafada el zafado el forro que venía también zafado desde que las compré desde que las saqué de la caja como tuviste tal vez las abroché mal porque las volví a abrochar y después de otros 40 minutos rodando no les pasó nada no se volvió a zafar entonces se lo voy a atribuir por lo pronto a eso en caso de que vuelva a pasarme pues les voy a avisar ya sea en un video o en un post por cierto siguenme en instagram ahí voy a estar posteando todo lo referente al canal a las motos y a este tipo de accesorios instagram guión bajo motor racks y bueno se sintieron en términos generales muy bien me dieron mucha libertad por ejemplo para levantarme sobre los sobre los posapies es decir en una motocicleta adventure no vas a tener problemas con estas rodilleras se sienten cómodas no me cansaron en sí y se ven muy bien me gustaron mucho mucho como se ven no me gustaron una motocicleta La libertad de movimiento Pues bueno, ya hice una prueba Y aquí te dejo otra donde puedo moverlas Sin problema Hacer las extensiones de las piernas y todo eso Y bueno, si sabes que símbolo traigo en la espalda Déjalo en los comentarios y suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah, vamos ¿Sabes dónde está la alameda? Sí, pero ahorita no sabría cómo llegar ¿Tienes el marco? Ah, bueno Entonces, ¿qué te parecieron las rodilleras? Escoico, yo te recomiendo que estás buscando protecciones para tus piernas No te vayas por unas rodilleras, por ejemplo, que ves en 200, 300 pesos Estas rodilleras vienen de muy buen material Se ajustan muy bien Traen muy buenos broches Se ven muy bien Y bueno, voy a seguirlas probando Y si les llego a encontrar algún defecto o algo Se los haré saber Así es que no olviden suscribirse a este canal Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!